dos temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar de Emilio Rivas, el exdirector de Bienes Nacionales, que de acuerdo a Julio Martínez Pozo, tomó una decisión que no se tradujo en algo similar a lo que hizo Reinaldo Pared Pérez o César Prieto, pero en términos de resultado fue lo mismo. Hay una encuesta que tendría que estar preocupando al gobierno, en la cual se dice que el 49% de la población dominicana entiende que los casos de corrupción son maquillados, son manipulados, son una cortina de humo, pero cuando analizamos bien este tema, caemos en cuenta en otra cosa. Quédate con nosotros hasta el final en esta entrega de Impolíticamente Correcto a Neodisantos con ustedes. De acuerdo a Julio Martínez Pozo, quien en un post en sus redes sociales dijo que la razón por la cual Emilio Rivas, exdirector de bienes nacionales, se fue de este mundo. No, como dije, por un tema de que hizo algo como César Prieto o Reinaldo Pared Pérez, sino de que él había superado un cáncer, pero que luego de, dice Julio Martínez Pozo, lo vio muy desmejorado y él le atribuye esa desmejoría que fue apagando la luz de su vida al hecho de que supuestamente, y sigo citando a Julio Martínez Pozo, supuestamente él se había enterado de que el PEPCA se le iba a tirar. El PEPCA iba a allanar a este exfuncionario danilista que en el segundo gobierno del expresidente Medina gerenció lo que conocemos como bienes nacionales. El caso en cuestión era presumiblemente un mal manejo burocrático de entrega de unos terrenos. Recordemos que bienes nacionales es, digamos, el organismo del estado que gerencia y vela por la, el reconocimiento legal, se podría decir, de los bienes que le corresponden al gobierno, al estado dominicano. Yo quiero dar por buena y válida la versión de Julio Martínez Pozo porque honestamente no creo que digamos que sea un asunto que de repente en función de la comunicación política, ¿qué gana Julio Martínez Pozo diciendo eso? Al contrario, me parece que decir que Emilio Rivas decidió ir apagándose emocionalmente hasta comprometer su existencia y terminar en el más allá por el hecho de que el PEPCA le iba a allanar información a la que él tuvo acceso y esto último no me sorprendería porque hemos durante estos últimos meses señalado las distintas formas en las que las personas sospechosas o incluso gente que no tiene hecha, que no tiene sospecha y que está al pendiente del Ministerio Público y de la Procuraduría para saber si su nombre se está barajando en tal o cual expediente. Incluso ese tipo de personas o funcionarios que están limpios están investigando y en conclusión siempre tienen la forma de saber lo que se mueve. La información del Ministerio Público y de la Procuraduría se filtra sí o sí y no de una única manera. Entonces él no gana nada diciendo eso porque todo lo contrario, esto compromete a Danilo Medina. Pienso que Julio Martínez Pozo lo hizo de manera humana. Ah, fulano, caramba, se fue, se fue apagando. Yo sabía y sé que él sabía que se le iban a tirar por el tema aquel de una entrega supuestamente de unos terrenos del Estado de manera, de manera totalmente ilegítima, etcétera. Entonces aquí yo quiero detenerme porque si es como dice Julio Martínez Pozo, tenemos que contarle entonces tres. Uno más al liderazgo de Danilo Medina. Y esto yo no lo estoy haciendo por cargar el dado. Señores, el caso de César Prieto está ahí. El mismo Danilo Medina dijo que César fue a quejarse de que él sabía que iban por él. Y ya usted conoce de la voz del mismo Danilo la respuesta que éste le dio. Pero ya de manera reciente tenemos el caso de Reinaldo Pared Pérez y ahora según Martínez Pozo tenemos el caso del exdirector de Bienes Nacionales, Emilio Rivas. Son tres personas que en el entorno de Danilo Medina han terminado comprometiendo sus vidas. Y es aquí donde tenemos que preguntarnos por el legado del liderazgo de Danilo Medina. Porque aquí hay un ejercicio muy básico. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona ha sido positiva en tu vida? ¿Cómo te percatas de que compartir con la misma durante meses, años, etcétera, ha sido una experiencia que te ha servido de edificación en una mejor confección de ti como ser humano? Bueno, cuando evidentemente tú le pasas un saldo a ese trayecto y dices yo soy un mejor ser humano socialmente a nivel de sabiduría después que conocí en este caso a Danilo Medina. Pero si cuando yo hago ese ejercicio o incluso sin hacerlo llega un punto en el cual yo prefiero no seguir en este plano terrenal, llega un punto en el cual yo decido de manera violenta arrebatar mi propia existencia, pues el saldo es totalmente negativo y eso es lo que tenemos que ver y es incluso un ejercicio que tenemos que hacer en nuestro entorno con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia, todas esas personas. Señores, que tras tú hacerte esa pregunta la respuesta es no, tú deberías ir emigrando, deberías ir digamos pues sacándole el pie en buen dominicano porque con toda seguridad lo que ocurrirá al final del día no será quizás algo tan drástico como lo que hicieron César Prieto, como lo que hizo Reinaldo Pared Pérez o como lo que decidió hacer de manera gradual Emilio Rivas. No sea quizás tan drástico así, pero sí te va a dejar un malestar, un malestar existencial que se puede resolver desde ahora. Es más, aprovecha que estamos cambiando de año y hazte esa pregunta. ¿Soy un mejor ser humano después que conocí a fulano? Sí, puedo seguir con esa relación. ¿Soy un mejor ser humano después que he decidido compartir más tiempo con Mengano y Susanejo? Si la respuesta es no, te recomiendo que le vayas sacando lo pie. Dominicano, ¿no? Algo tiene que quedarnos a nosotros de toda esta parafernalia bochinchera de la política dominicana. A Danilo Medina, lamentablemente, se le cuenta, según Julio Martínez Pozo, gran amigo, por cierto, del expresidente, uno más, Emilio Rivas, exdirector de Bienes Nacionales, quien, según dice el comunicador, ya sabía, tenía conocimiento que la PEPCA se le iba a tirar, lo iban a allanar por un tema de un manejo irregular en una entrega de bienes. Estoy citando a Martínez Pozo y haciendo el análisis porque sé o imagino lo delicado que ha de ser esta situación para su familia, pero caramba, ya la tecla la tocó Martínez Pozo y en ese punto nos montamos nosotros. Es muy importante que tu empresa esté protegida legalmente. Tú nunca sabes lo que puede pasar, cualquier proceso que puede comprometer su trayecto y para que obtengas eso, yo te recomiendo a los profesionales del derecho corporativo, se procure teléfonos en pantalla ahora mismo si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROCUR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Recuerda, sus medicamentos a un 20% de descuento solo en Farmacia Medicar GBC. Óyeme bien, la farmacia de los dominicanos. Con ser solar tienes tu problema de energía eléctrica y la factura resuelto de por vida, instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Una sola inversión, una solución para toda la vida, con garantía de 25 años. Llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo y contacta a los expertos en hacer que tú le saques el mayor provecho a la energía solar. Ser solar. Qué contento me siento por Roberto Rodríguez Marchena. Después de cuatro años de humillación y maltrato a los que fue sometido don Roberto, el último cuatrenio de Danilo Medina, en donde José Ramón Peralta no solo fue el ministro administrativo de la presidencia, sino que también le montó un dicón paralelo en donde él monopolizó la comunicación del gobierno aplastando a Rodríguez Marchena. Pero, como usted imaginará, la comunicación política y el experticio en la misma no es, digamos, la especialidad de José Ramón Peralta. Y ahí vino gran parte de la desgracia del expresidente con muchos temas que le explotaron en ese segundo fatídico gobierno. Pero, ahora resulta que Zapatero a su zapato y Danilo Medina, como que quizás fuera del poder, lo ha entendido muy bien. El hombre del manejo de la comunicación de crisis es Roberto Rodríguez Marchena. Y de ese mismo individuo, creador de los campesinos felices tras las visitas sorpresas del expresidente Medina, nos llega una encuesta que dice que el 49% de la población dominicana ya no cree en el tema de la lucha anticorrupción. Entiende que es una cortina de humo y que hay otros temas que el gobierno no está resolviendo y que está tapando eso con esa lucha contra la corrupción ficticia, que además es selectiva. Que nosotros, por cierto, hemos dicho que hay que tener mucho cuidado al hablar de que es selectiva, porque entonces cuando usted dice eso, usted está de manera implícita reconociendo que las acusaciones son ciertas y que lo que en verdad le preocupa a usted es que no metan en el saco al otro señor, que en este caso sería, según la lógica de ese discurso, el también expresidente Leonel Fernández. Ahora, Roberto Rodríguez Marchena ha puesto a circular esto y digamos que le ha puesto la guinda al pastel cuando señala que es una encuesta interna. Ojo, no estamos hablando de que él ha salido a decir que él tiene esa encuesta. No, esa narrativa que se encuentra en la voz de comunicadores que están haciendo su trabajo en pro de que el Danilato vuelva al poder, y esto es muy importante, no dije PLD, dije Danilato, porque tenemos que, tenemos que, digamos, diferenciar al partido de la liberación dominicana de lo que es el danilismo o danilato. Son dos cosas distintas, señores. El PLD es Avel Martínez, bueno o malo. El PLD es Francisco Domínguez Brito, bueno o malo. Margarita se pinta como la candidata, no del PLD, sino de Danilo Medina. Entonces, Rodríguez Marchena ha puesto a circular esto. La narrativa me parece interesante, me parece un buen trabajo. No hay que, no hay que hacerlo muy complejo porque a don Roberto eso le sale natural porque él es un experto en ese tema de las narrativas políticas. Y resulta entonces que la población entiende o un cuarenta y nueve por ciento que el tema de la lucha contra la corrupción está maquillada. Pero miren algo, en esa misma línea, el mismo PLD, el mismo danilato e incluso el gobierno tiene sus encuestas. Saben perfectamente que Miriam Germán, oigan bien, Miriam Germán es la funcionaria mejor valorada. ¿Y por qué traigo este dato en contraposición a esa narrativa de que hay una encuesta que dice que el cuarenta y nueve por ciento de la población entiende que la lucha contra la corrupción es una cortina de humo? Bueno, pues porque no se pueden corresponder en un mismo espacio-tiempo. No puede existir que en los mismos cuarenta y ocho mil kilómetros cuadrados que comprenden República Dominicana, la gente entienda en un cuarenta y nueve por ciento que la lucha contra la corrupción es una cortina de humo y que al mismo tiempo se diga también que Miriam Germán es la funcionaria mejor valorada del gobierno. Usted pudiera maquillar eso para para construir una retórica que justifique cómo eso es posible, pero eso es una cosa y otra lo es el sentido común. A mí en particular el sentido común me dice que no es posible tener ambas encuestas. Claro, puede ser que ambas sean maquilladas, no lo sé, pero mi olfato me dice que en efecto Miriam Germán es la funcionaria mejor valorada de este gobierno y ya cuando uno sabe lo que está pasando de aquel lado, porque lo único que tenemos que hacer es fijarnos en quienes están diciendo que hay una encuesta que supuestamente la hizo el mismo gobierno y que dice que un cuarenta y nueve por ciento de la población ya no cree en la lucha contra la corrupción. Cuando usted se fija en quienes están diciendo eso, ya usted sabe entonces por dónde es que en verdad anda la cosa.